En esta época de invierno la población debe de evitar que se incrementen las enfermedades como el dengue. Para ello el movimiento comunal nicaragüense recomienda no tener aguas estancadas en los techos, canales, entre otros lugares. Cada vez que pasan las lluvias pues quedan aguas estancadas, en este caso en los techos, en los canales, en lugares que tenemos en las casas porque de repente ahí los tenemos acumulados y no los botamos y son chunches viejos, en tapitas de botella, incluso en una hojita o en un plástico que esté en el patio tiende a que pueda tener agua y por lo tanto es el hábitat todo, todos estos asuntos en cuanto a acumulación de agua para el zancudo a Ede y Hicti. Recordemos de que el zancudo que transmite el dengue es de agua limpia, en este caso es la Ede, el que transmite la malaria es de agua sucia o situaciones putrefactas. De tal manera que las condiciones que tenemos tanto en la capital como en distintas ciudades del país, en tanto las intensas lluvias, da la posibilidad, ojalá es que no, de que se nos pueda tener brotes de dengue, situaciones esporádicas por un lado, pero es mejor prevenir que lamentar. En este orden, el llamado es a que en la comunidad, en los barrios, estemos atentos y estemos alertas a que los brigadistas de salud, los promotores, los líderes comunitarios, pues nos pongamos las pilas desde el punto de vista de orientar, de aconsejar a nivel comunitario, para efecto que la gente asuma su responsabilidad, porque nosotros partimos de una máxima social en materia de salud, que es la salud en manos de la gente. Picado dijo que estamos en una época que debe de haber prevención. La salud preventiva es fundamental en un país, en un municipio, en una comunidad, para efectos de evitar cualquier tipo de enfermedad transmitida por vectores, e incluso en algunos casos otro tipo de epidemias o enfermedades, pero en este caso estaríamos dando desde el nivel comunitario ese llamado, que nos alertemos todos en nuestras casas y familias, en nuestras comunidades, para no tener, digamos, una situación en la que se nos pueda venir o tener una condición o situación de salud en materia de un epidemia tan fuerte, tan drástica como es el dengue. Incluso recordemos que este zancudo no solo transmite el dengue, transmite otras enfermedades como el chikungunya y el zika. Noticias 12, Darlene Tellez.